Un tema muy, muy sensible al que hay que prestarle mucha atención. Y miren, a propósito de esas cosas de los consumidores, veo una nota ahí, una entrevista, un desayuno del periódico Listín Diario, el director del Indotel, Nelson Arroyo, que habrá de jugar un papel importante, o debe estar jugando un papel importante con el asunto de la conectividad. Lo de la conectividad puede ser fundamental para el desarrollo del programa educativo que ha diseñado el gobierno. Teníamos aquí esta semana, el lunes, al ministro de Educación, hablando sobre la modalidad que ya se acordó, que ya se consensuó. Y la verdad es que por lo que explicaba Roberto Fulcar, estamos haciendo casi producción televisiva, o no casi, una producción televisiva. Él dice que cada programa lleva un guión. Exactamente. Es una producción televisiva adecuada al esquema de enseñanza-aprendizaje para este año lectivo, para todos los niveles. Entonces digo que va a jugar un papel importante Indotel para ayudar a la conectividad con las prestadoras de servicio, con el aporte que pueda hacer el propio Indotel, o el propio gobierno a través de Indotel, para que se cierre la brecha digital y para que pueda llegar Internet al punto del país donde no hay Internet, donde no ha soñado todavía con el Internet. Pero es necesario que esto se haga para facilitar el proceso. Lo que está anunciando ahora, en esto que yo cito, es que van a medir el Internet de las telefónicas. Es un anuncio importante. La gente puede decir, mucha gente de eso que no tiene conectividad y que no ve por televisión puede decir, ¿qué es eso? ¿De qué es lo que están hablando? Bueno, de lo que se está hablando es de que mucha gente entiende que es timada, que es robada, que es abusada por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, que son las telefónicas, son las compañías que dan servicios de telefonía, venta en Internet. Son esas empresas. Y hay otras empresas también que están dedicadas a la venta del Internet, que no solo la prestadora, hay empresas que compran paquetes, que traen y lo comercializan. Yo conozco varias empresas que se dedican a eso. Entonces, si a usted le venden 50 megas, ¿verdad? Eso se mide. Eso se mide. Hay gente que lo mide. Y usted, con su teléfono, se da cuenta si lo que le están vendiendo del Internet es justo lo que usted está pagando. En una buena cantidad de los casos no se corresponde con la realidad. Y evidentemente que eso tiene un nombre, ¿verdad? Y si la autoridad está preocupándose por eso, yo creo que eso es bueno. Hay que regular el mercado, hay que supervisar el mercado para que la gente reciba lo justo, para que usted reciba por lo que usted paga. Y además enseñarle al usuario, Dani, a cómo medirlo. Eso sí. Si usted está recibiendo lo que está pagando. Hay una aplicación del teléfono. Y es fácil. El que tiene un celular, cosa, pone la aplicación y lo puede medir. Sí. Yo lo hago y deje de medirlo. ¿Usted sabe por qué? Porque iba a haber bien un pique. Nunca llegaba. No. Nunca tenía lo que yo había pagado. Eso es así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Deje eso. Eso es así. Lo que usted ha comprado nunca está. Está por debajo y siempre hay un tema. Usted compra 50, le llega 22. A mí me... En el asunto... ¿Usted le da? El asunto de la internet en mi casa llegaba muy débil y yo fui y lo aumenté y seguí igualito débil. Y fui y me regué allá, compré la tarifa más alta y ya estoy conforme. Pues mire... Pero usted está más conforme porque se lo aumentaron, no porque le están dando lo que usted pagó. Sí. Yo compré 100 megas, lo máximo que había. Yo compré 100. Yo compré 100 y cuando van yo tenía el mismo problema. Ustedes recordarán que cuando estábamos haciendo este programa remoto había alguna dificultad con la transmisión que yo hacía. De hecho, me cambié de prestadora, lamentablemente. Tuve que cambiarme de compañía telefónica para poder seguir haciendo el servicio desde mi casa para poder cumplir con esta responsabilidad que tengo aquí. Pero, era 50 y no daba. Entonces, pues el M100, el máximo. ¿Cuál es el máximo para yo no quedar mal? Cuando me dieron 100. Y miren, eso era como 40 y pico que llegaba entonces. Pagando 100. Yo creo, y lo digo así de broma porque yo creo que es un poco abusar de la ignorancia de todos. Sí, sí, sí. Es un poco abusar y lucrarse de la ignorancia de los usuarios. Me parece que la decisión del Indotel es una decisión correcta y que interpreta el malestar, la molestia de mucha gente que se siente timada con este tipo de comportamiento. Pero a pesar de lo que dije, es bueno siempre estar chequeando. Y ahora estoy chequeando un tema, pero bueno, eso personal no lo cito aquí con Edesur porque de repente yo que tengo mis paneles está todo bien, pero ¡hop! Y me dicen que hay varias gente que tiene eso, no sé qué es lo que pasa. ¿Solares? Sí, 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 pero voy a chequear a ver, pero es un tema personal, eso lo brego yo llamando porque... ¿Pero qué le haces? ¿Qué le haces, Luis? No, no, que subió la tarifa sin necesidad. O sea, sin explicación. Sin explicación, porque el sol ha seguido saliendo y ha seguido. O sea, no hubo siete días de nublado. Sí, a lo mejor a Edesur le bajaron los ingresos y dijo, hay que resolver esto de algún lado, por algún lado. No, 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 ahí no. Sí, Luisín. No, no. Siempre fue así, que eso haya cambiado. Siempre así. Siempre fue así. No, imposible. Ellos tienen un estimado de ingresos por mes. Ajá, para embromar el consumidor todo lo contrario. Pero siempre fue así. Yo apuesto que ha sido un error. Ajá. Sí. Bueno, usted iba en Suiza, ¿sabes? Siempre fue así. Hay un estimado. Hay un estimado. Y tú no le vendes la tuya. Si los ingresos son tantos y se caen, vamos a distribuir eso entre 100 mil usuarios. Póngale 2 mil a cada uno. No, yo no puedo creer eso. A mí antes me sobraba. Yo quiero vivir en Suiza, yo no quiero creer. No, Luis, a mí antes me sobraba uno. Siempre nos sobra, don Freddy, porque el sol ha salido bien estos días. Bueno, anoche, ayer llovió, pero fue la tarde. Pero tú sabes el sol que había por la mañana y tú dos, tres días de sol. Y mire, después de que uno gasta el dinero que hay que gastar para poner paneles solares. Mire. Yo hice una inversión, pero parece que no la hice completa porque me llega un poco cara todavía. Y me dice un técnico nuevo que llevo, que llevé, me hace un presupuesto como de 10.000 horas. Le digo, pero tú crees que... Pero es que es una inversión que se recupera en el tiempo. Pero es alta, es alta, es alta. Está bien, pero lo que le quiero decir es que... Pero yo voy a llamar al usuario de manera normal en Edesur y sé que me van a atender. Llame, llame, llame. Y eso de internet, yo invito, como usted lo señala, uno tiene una aplicación, porque esto es bueno compartirlo con los televidentes, para medir la velocidad del internet. Que en el caso, nunca está como... Yo quisiera como estar tres días, que la que yo compré es adiós. ¿No? Sí. Siempre hay como una historia. Y mire que, Dani, que ha mencionado el nombre del director del Indotel, a mí en principio no me daba el perfil de él en el cargo. Sin embargo, he visto que cada vez que habla hace aporte importante. O sea, se ve que domina el tema. Igual a mí, Nelson, Nelson Arroyo, bueno, eso está de Nelson a Nelson, porque el joven que se fue era Nelson Guillén. Y el joven que ha entrado, ya no tan joven como el Guillén, Nelson Arroyo, fue diputado y es un hombre de la región oriental, es un hombre del este, que yo nunca lo vi. Digo yo, porque yo he estado vinculado durante muchos años al sector de las telecomunicaciones. me ha tocado jugar algunos roles en esto y me he desenvuelto en estos menesteres durante años, digamos que más de 30. Y nunca le vi a Nelson en eso, ¿no? Entonces, igual que Freddy, tenía la, tenía mis aprensiones de cómo sería su gestión, pero la verdad es que ha ido haciendo la gestión al momento, hasta el día de hoy. En esa declaración del periódico Listín Diario, habla de que está ahorrándole al Estado a partir de su gestión, 25 millones de pesos por mes. Pero ha hecho una gestión, o ha ido haciendo una gestión que yo creo que está dejando satisfecho a mucha gente. Está preocupándose por el tema de la regulación que le corresponde al Indotel, lo de las interferencias de radio, fundamentalmente, las emisoras ilegales. anunció lo del 5G, se está trabajando para lo del 5G, se han cerrado un segmento de canales de la banda UHF que era necesario, imprescindible para poder migrar el espectro y limpiar el espectro para que puedan hacerse los arreglos del lugar para lo del 5G. Yo creo que lo que ha ido ocurriendo ha sido bueno hasta el momento. Como Freddy dice, yo no, tenía mis apresiones porque no le conocía la pericia o el conocimiento o el vínculo de Nelson Arroyo con el sector, sin embargo, siento y por lo que estoy viendo y por la reacción de los regulados que va desarrollando una gestión muy atinada.